Mientras hablamos de ipinibo en cáncer renal. Yo creo que está muy bien, que he dado una visión muy global de cuáles son los aspectos. Ya saben que este es el symposium de BMS, de Bristol. Entonces lo que vamos a hablar es un poquito específicamente de los datos que tenemos de ipinibo en cáncer renal metastásico. Estos son mis exclusivos que ya las conocen. Y esto es como les comentaba, ¿no? Que en las guías clínicas sabemos que a día de hoy tenemos ipinibo, como decían, intermedio por pronóstico. Y tenemos muchas combinaciones. Y quizá una de las cosas que esto se ha mencionado en la discusión previa, más nos está cambiando el contexto es el número de pacientes que responden. Tienen en esa gráfica que si bien axipembro es el combo que más respuestas tiene, cerca del 60% de los pacientes hacen una respuesta objetiva, lo que tenemos que quizá ha transformado más el landscape del cáncer renal recientemente es el número de pacientes que hacen respuestas completas. Y fíjense que es donde teníamos ahí cerca de un 10% y lo que creo que no va a ser tan relevante no solo es estas respuestas completas, sino, perdonen, el número de pacientes que hacen o bien respuestas completas o bien que hacen respuestas casi completas. Bueno, el estudio del Checkmate 214, ya lo conocen ustedes, es el estudio de ipinibo versus un ipinib en cáncer renal, primera línea, donde el objetivo principal era en población de intermedio pobre pronóstico. Entonces, uno de los puntos que son claves, creo que son, ¿cómo es la exposición al fármaco? Porque una de las cuestiones es que se piensa o creemos que el ipinibo es muy tóxico, de tal forma que pensamos que la gran mayoría de los pacientes van a hacer toxicidad. Y en el fondo es algo que hay que tener en cuenta, porque sabemos que en el estudio de registro, en el Checkmate 214, el 30% de los pacientes precisaron utilizar corticoides a altas dosis. Sin embargo, cuando vemos a ver los datos en concreto de exposición al fármaco, fíjense como el 80%, es decir, 4 de cada 5 pacientes recibieron el tratamiento completo con el ipinibo. Es decir, que cuando a un paciente creemos que puede recibir ipinibo, lo normal es que ese paciente complete el ipinibo. Sí que es cierto, hay que considerar que hasta un 60% de los pacientes puede hacer un retraso del nibo, o uno de cada 4 pacientes puede hacer un retraso del ipinibo. Pero parece que es mucho más frecuente, por los datos que hay del estudio, que un paciente pueda necesitar un retraso en el tratamiento, que parar definitivamente el tratamiento. Es decir, que la gran mayoría de los pacientes a los cuales creamos que les vamos a poner ipinibo, en realidad les vamos a poner ipinibo, aunque podamos necesitar algún retraso para poder completar estos títulos. Como comentaba previamente en la charla anterior, hay un impacto claro en supervivencia de la población de intermedio y pobre pronóstico. Esta es la primera vez que la inmunoterapia cambia el paradigma del cáncer renal y la no necesidad de utilizar un fármaco dirigido contra la angiogénesis, porque ipinibo demuestra una hasa ratio de 0.63. Además, demuestra las tasas de respuesta completas cercanas al 10%, como evento que ya conocemos, es que hay un porcentaje muy importante de pacientes que van a hacer una respuesta muy duradera. Si vamos a la PCS, estoy escuchándome un poco. ¿Se oye eso la palabra o lo oís normal? Se oye peor. ¿Se oye bien? Ahora sí. Vale, perfecto. Entonces, lo que sí que se ha visto es que la PCS, que parecía que había un impacto menor en la población de intermedio y pobre pronóstico, lo que se ha visto es con este mayor follow-up, que la hasa ratio ha sido positiva y tenemos una nueva hasa ratio para PFS de 0.77. Es decir, que con mayor seguimiento, lo que pensábamos que era solo supervivencia global, se ha convertido también en un impacto en la supervivencia libre de progreso. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios más adversos? Porque he hablado mucho de efectos secundarios adversos y hay que tener en cuenta que a pesar de que hay muchos efectos secundarios, cuando vamos a los grados 3-4, solo un 1-2% de los pacientes va a hacer efectos adversos serios, como puede ser el hipotiroidismo o como pueden ser tratamientos que llevan a la discontinuación. Recordaban que antes he dicho que el 80% de los pacientes van a hacer los 4 dosis, un 20% de los pacientes puede discontinuar el tratamiento por estos eventos ayer. Una cosa que es clave es que si vemos la evolución de los pacientes que hacen hipinibo comparado con los que hacen el tratamiento con el TKI, es que la evolución es la siguiente. En la curva ven como aquellos pacientes que hacen hipinibo, lo van a hacer muy frecuentemente en los primeros meses, pero estos efectos secundarios prácticamente van a desaparecer y la ventaja que tenemos es que en aquellos pacientes pasados los primeros 4-6 meses en tratamientos con hipinibo, son pacientes que van a tener una calidad de vida excepcional. De hecho, un dato que me parece muy clave es la ventaja de poder utilizar las flat dose con nivolumab con una dosis cada vez. Sin embargo, lo que sabemos con el TKI es que lo normal es que la evolución vaya extendiendo y progresivamente tengamos más efectos adversos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no todo el mundo utiliza hipinibo? Es decir, si tenemos un fármaco que incrementa la exponencia global, la tasa de respuesta, la tasa de respuestas completas, es cierto que tenemos el pequeño problema de los efectos adversos o el pequeño porcentaje de pacientes que pueden suspenderlo por toxicidad, pero con estos datos, sé que por primera vez tenemos incluso update a 30 meses donde vemos que el impacto es claro, de tal forma que la hazard ratio sigue manteniéndose de 0.7 y hay un incremento claro en supervivencia comparado con lo que utiliza 30 meses. Normalmente se sabe que los estudios, cuanto mayor sea el seguimiento, puede haber pérdida un poquito del impacto en supervivencia, sin embargo, seguimos viendo un claro impacto a pesar de un seguimiento muchísimo más. Incluso, en el ASCO reciente, se ha presentado el update a 42 meses. Esa es un poquito la reflexión que hace que muchos de nosotros no utilizamos hipinibo y, sin embargo, ya tenemos 42 meses de seguimiento de hipinibo. De hecho, me gustaría hacer una pregunta en la sala, que yo os estoy viendo a todos bastante bien. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado hipinibo en cáncer renal? Manos arriba. ¿Solo el doctor Mane? No, el doctor Ortiz, el doctor Ojeda, 4, 5, 6, 7. Vale. ¿Y cuántos lo han utilizado en otra indicación? ¿En melanoma? En melanoma muchos. O sea, que por lo menos hay más experiencia en el melanoma, ¿no? Sí. Bueno, esto es una reflexión porque es verdad que hay mucha gente que está muy especializada en GU y que la realidad es que tiene mucho menos contacto que a lo mejor otros oncólogos, que a lo mejor como vosotros, que tenéis experiencia en melanoma y que quizá el tratamiento encima probablemente tengáis experiencia incluso con IPIA 3 miligramos y que tengáis mucho más manejo. Es una reflexión que a pesar de que lleve tanto tiempo el fármaco en mercado y el combo, la realidad es que no hay prácticamente indicaciones del doble de hipinibo, es decir, que o bien ven melanoma o bien en cáncer renal y la mayoría de la gente pues tiene poco contacto con el fármaco, a pesar de que a día de hoy ya tengamos los datos del CHEC-P2.14 con un seguimiento a 42 meses. ¿Qué hemos aprendido? Pues bueno, hemos aprendido que, uno, sabíamos que el impacto en supervivencia es bestial, tenemos una gasa ratio de 0.63, es decir, una reducción del riesgo de mortalidad en un 37% de los pacientes que empiezan. Sabemos que a pesar de no utilizar un TKI, es decir, a pesar de no bloquear el angiogénesis, hipinibo tiene una tasa de respuesta de un 42%, es decir, es que hay un 42% de los pacientes en los que solo con la inmunoterapia somos capaces de reducir más de un 30% de las lesiones target comparado con el TKI que eran un 25%. Y además sabemos que somos capaces de incrementar la PFS, es decir, que ahora mismo el combo de hipinibo tiene los tres pilares que normalmente pensamos como que son claves para utilizar en los pacientes con cáncer renal metastasis. Y además con un seguimiento como en el estudio que más seguimiento tiene de todos los ensayos clínicos fase 3 que hay con inmunoterapia en primera línea en cáncer renal. ¿Pero qué hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido que con mayor seguimiento seguimos manteniendo unos datos bastante espectaculares, de tal forma que en aquellos pacientes que tienen un seguimiento mínimo de 42 meses, las medianas de supervivencia en esta población de intermedio, recuerden, intermedio y pobre pronóstico, las medianas de supervivencia con el hipinibo alcanzan los 47 meses comparado con el 46. Es decir, que estamos hablando de que las medianas van a ser 4 años, es decir, que el 50% de los pacientes que eran de intermedio y pobre pronóstico con hipinibo van a vivir más de 4 años. La verdad es que los datos son bastante espectaculares y más si se fijan en este plato que están haciendo a partir de los 42 meses que parece que van a continuar, es decir, que podemos hablar de un porcentaje importante de pacientes que pueden estar curados en los cuales estamos haciendo un beneficio claro. Cuando hablamos del ITT, de la población, incluyendo no solo intermedio el pobre pronóstico, vemos que globalmente hay un beneficio. De hecho, no se han alcanzado las medianas en el grupo, en los pacientes que han hecho el seguimiento a los 42 meses versus 38 meses en aquellos pacientes que han hecho el SUTEN. Recuerden que es el follow-up a los 42 meses. Y lo que sí que seguimos viendo es que en aquellos pacientes que son de buen pronóstico, va un poquito en la misma idea de la reflexión que tenía antes, que en aquellos pacientes de buen pronóstico la angiogenesis sigue siendo muy relevante, porque de hecho vemos como la curva del sunitinib sigue estando por encima del ipinibo en todos los contextos. ¿Va a haber un porcentaje que probablemente también se puedan beneficiar de este ipinibo de buen pronóstico? Pues puede que sí, porque si se fijan, hay un 30% de pacientes, un 70% de los pacientes que no progresan a los 42 meses con el ipinibo y que no alcanzan las medianas, pero está claro que en este contexto los datos de ipinibo son inferiores a los del sunitinib. ¿Y qué pasa con las respuestas? Porque es verdad que hablábamos que las respuestas parecen claves. Yo no sé si una respuesta completa es más importante que una casi respuesta, que hablábamos antes con el axipem, pero lo que sí que es cierto es que poder decir a un paciente, como oncólogo, específicamente ahora en cáncer renal, que un paciente ha conseguido una respuesta completa es uno de los mejores resultados que podemos decirle a un paciente. Quizá eso y poder parar el tratamiento son las dos cosas que van un poquito de la mano. Pues si revisamos las respuestas, lo que vemos es que en la población de intermedio pobre pronóstico teníamos un 10%. Cuando vamos a la ATT population, es decir, incluyendo también los de buen pronóstico, esto pasa a un 11% de los pacientes. Y lo que es interesante ver aquí es que en el grupo de favorable pronóstico, que es en principio al grupo que hemos denostado y que no queremos utilizar el ipinibo, en realidad la tasa de respuestas completas son de un 30, de un 13%, es decir, que es un número considerable para que incluso en la población de buen pronóstico plantearse, si supiéramos quiénes, hacer el tratamiento covenipinibo porque podríamos llegar a una respuesta completa. De hecho, un dato todavía, de los datos que quizás son más interesantes, es que si se fijan en la tabla de abajo, el número de pacientes que están en respuesta son un 68% de los pacientes del grupo total y un también 69% de los pacientes que han hecho respuesta en el grupo de buen pronóstico. Es decir, que aquellos pacientes que hacen respuesta, prácticamente dos de cada tres pacientes que hacen respuesta con la inmuno, que recuerden que eran un 42% de los pacientes, van a mantener esta respuesta incluso a los 40 meses. Guille, ¿por qué queremos una respuesta completa? Porque te veo incidir ahí mucho que si 10%, que si 11%, ¿yo para qué quiero una respuesta completa? Bueno, lo que yo comentaba es que creo que ahora mismo, a día de hoy no tenemos datos, pero una de las ventajas que puede plantear hacer una respuesta completa es que puede ser que, uno, el paciente no precise más tratamiento, que ese sería el primer punto. Dos, puede significar que un paciente esté curado. Y yo creo que esos dos puntos son bastante interesantes, ¿no? Sí. ¿Tienes lo que mostró Nisartanir en el ASCO-GU acerca de los que hicieron respuesta completa? Sí, mira, a ver un momentito, creo que lo tengo después, a ver. Lo estoy pasando, pero... Ahí está, ahí está. Aquí este dato, lo tengo aquí, mire. Mira, que yo creo que es lo que quería marcar. Marco estos tres puntos y ahora, y si queréis, lo comentamos, ¿no? Una de las cosas que es muy importante, que también tenemos asociado que el TKI es muy rápido, y de hecho, antes no lo he contado, pero quizá uno de los fármacos más rápidos haciendo una respuesta es el cabo Zantinib, que su mediana de tiempo a la respuesta es de 1,9 meses. Pero es verdad que la inmunoterapia per se, específicamente en el cáncer renal, no es especialmente lenta, porque la media de tiempo a la respuesta en los pacientes que hacen respuesta completa eran de 2,8 meses. Es decir, que es que en el primer escáner ya tienen respuesta los pacientes que hacen respuesta completa. Luego, aquellos pacientes que hacen respuestas completas, la mediana de duración de la respuesta en respuesta completa no se alcanza. Es decir, que si un paciente tuyo te hace una respuesta completa es muy improbable que te progrese. Y de hecho, este es el número, ¿no? Decía antes que es que tenemos pocos datos, ¿no? Hablamos de respuestas completas porque creo que es clave, pero si hablamos de estudios de 1,000 pacientes, estamos hablando de en torno a 59 pacientes que hemos tenido respuestas completas, de los cuales, con un seguimiento de más de 40 meses, el 86% sigue en respuesta completa, que esto es lo que digo yo que es clave. Es decir, creo que si un paciente te hace respuesta completa, que no va a ser tan frecuente, tenemos que tratar a 100 para que 10 hagan respuestas completas y no tenemos tantos pacientes en las consultas habitualmente, pero pensemos que de cada 10, 1, este paciente es muy probable que con un 90% de posibilidades casi esté en respuesta completa a los 4 años. Esta es una de las grandes ventajas. Incluso el tiempo que va a estar sin necesidad de un tratamiento posterior que puede ser de más de... que puede ser incluso varios años hasta que precises un tratamiento si has tenido que parar el tratamiento. ¿Tienes alguno que haya hecho respuesta completa y que has hecho? Vale, tenemos varios que han hecho respuesta completa. Entonces, hay bastante variabilidad. Tenemos algún paciente que ha hecho respuesta completa con Nivo. Seguro que es incluso algún paciente que conoces tú. Tenemos un paciente que ha hecho respuesta completa en cuarta línea y no le hemos parado el tratamiento porque creo que un paciente en el cual está en cuarta línea es como su última opción. Entonces, habiendo hecho una respuesta completa no quieres retirar el tratamiento porque piensas que puede ser su última posibilidad. ¿Tenemos algún otro paciente que ha hecho toxicidad por el ipinivo y que ha parado el tratamiento en casi respuesta completa y mantiene la respuesta? Incluso tenemos algún paciente que ha hecho también con TKI e inmuno una casi respuesta completa. Lo ha parado al llegar a los dos años de tratamiento y después de momento nosotros quizá no tengamos tanto seguimiento pero después de 12, 18 meses y tienen respuestas completas. Yo creo que da igual. Por eso creo que es importante la respuesta o la casi respuesta completa. Y ahí es donde quizás se equilibre más el axipembro y el ipinivo porque incluso la respuesta completa es un poco subjetiva. Porque hay algunas lesiones que uno puede haber marcado como lesión target y no desaparecen y entonces no haces una respuesta completa. ¿Cuántas veces hemos tenido una lesión que creemos que es tumor que mide 15 milímetros y tienes otra lesión de 5, la de 5 centímetros se transforma en 0 y la de 15 se mantiene en 15 toda la vida? Ese paciente no ha hecho una respuesta completa pero ha hecho una respuesta casi completa. Ese paciente quizá sea un paciente no considerado como respuesta completa. Pero creo que la respuesta completa sí que tiene una parte de tranquilidad para el médico, una para el paciente y creo que no tenemos datos suficientes para saber cómo actuar pero en vista de cómo van los datos es muy probable que a los pacientes que hacen respuestas completas podemos parar los tratamientos. Lo que intentamos hacer ahora es aquellos pacientes que han hecho respuesta completa hacer un escáner posterior a la respuesta completa y si sigue manteniendo la respuesta completa para el tratamiento. Perfecto. Entonces, como decía, tenemos un impacto en la supervivencia libre de progresión que antes no se había alcanzado pero ya tenemos un impacto más claro con una PPS de 12 meses versus 8,3. Es decir, que también cuando utilizamos el fármaco adecuado en el sitio adecuado somos capaces de incrementar la supervivencia libre de progresión claramente por una hazard rate en este caso de 0.76 y lo que seguimos sin ver cuando hacemos el ITT lo que vemos es que estamos sumando los pacientes de buen pronóstico que son los que tienen menos los que tenemos menos beneficio y lo que vemos es la curva final que representa realmente los pacientes casi todos los de intermedio cuadro de pronóstico porque cuando vamos a la curva de la PPS de Sutem versus ipinibo en buen pronóstico sigue claramente el ipinibo o sea, el ipinibo siendo inferior al sunitinit con una hazard rate de 1.62 Es decir, que a priori a pesar de que incluso tengamos un 13% de pacientes que puedan hacer una respuesta completa sin un biomarcador es bastante cuestionable con estos datos que os estoy enseñando ahora plantearse a un paciente de buen pronóstico ponerle el ipinibo pero a todos los demás creo que realmente merece la pena y es uno de los tratamientos que hay que considerar siempre como opción claramente alternativa Y otro de los puntos es lo que comentaba del ipinibo que cuando hacemos la inmunosola comparado con el TKI más la inmunosola es que el número de eventos adversos que vamos viendo progresivamente con el tiempo son muy bajitos de tal forma que aquellos pacientes que pasan los primeros 6 meses es muy raro que vayan a tener efectos grados 3-4 y pasados los 12 meses o los 18 meses es muy anecdótico tener grados 3-4 de toxicidad con los pacientes que están haciendo ipinibo una vez que han pasado la primera fase y hemos sabido reconocer las toxicidades primeras es cierto que pueden aparecer toxicidades tardías y aquí es interesante que aparezcan a partir de los 42 meses algunas toxicidades porque hemos tenido casos de ras o incluso vitíligos o lesiones cutáneas raras o algunas toxicidades tardías que pueden aparecer y hay que ser consciente pero lo que sí que hay que tener en la cabeza es que aquellos pacientes que han pasado los primeros 6 meses con el ipinibo la realidad es que la tolerancia suele ser excepcional en estos pacientes otro punto importante es aquellos que suspenden por toxicidad y aquí tenemos las curvas incluso uno puede estar más tranquilo porque los pacientes que discontinúan por toxicidad son pacientes que tienen una supervivencia incluso mejor que aquellos pacientes dentro de la ITT es decir que aquel paciente que tiene que discontinuar por una toxicidad y vamos a decir bueno es un problema hay que parar has tenido una hepatitis hay que ponerte corticoides altas dosis has tenido una lo que sea y hemos tenido que parar el tratamiento hay que tener en la cabeza de alguna manera que estos pacientes con ipinibo incluso tienen un pronóstico todavía mejor que el que ya sabemos que tiene la población global cuando les tratamos con ipinibo bueno las conclusiones de este estudio son claves yo creo que tenemos un claro beneficio en supervivencia global y en tasa de respuesta pero la supervivencia libre de profesión alcanza un plató a los 30 meses y parece que el 35% de los pacientes con intermedio y pobre pronóstico y de la ITT population vamos a mantener un plató que espero que dentro de unos años podamos decir que a los 10 años tenemos los mismos datos que teníamos a los 4 años como ha pasado en melanoma y esto realmente sería el gran cambio que presenta el cáncer renal utilizando ipinibo sabemos que podemos encontrar una tasa de respuesta completa del 10% es una pena que no sepamos identificar los de buen pronóstico porque somos capaces de hacer un 13% de respuestas completas con ipinibo y no sabemos quiénes van a ser o quiénes van a ir peor eso yo creo que en el futuro seremos capaces de reconocerlo pero que un 10% de tasa de respuesta completa incluso más es bastante espectacular luego sabemos que en el de buen pronóstico tanto la tasa de respuesta como la pfs sigue beneficiando al sutem y hay que considerarlo y no hay que olvidarse de eso que los efectos adversos van a ir en detrimento o sea van a ir bajando con el tiempo y que el uso de corticoides va a ser cada vez más anecdótico en aquellos pacientes cuando van mucho tiempo con el ipinibo la supervivencia no está impactada en aquellos pacientes que discontinúan por toxicidad es decir que si discontinúas por toxicidad no vamos a decir al paciente fenomenal pero sí que hay que decir al paciente bueno esto tampoco es tan malo porque sabemos que los pacientes como usted incluso van mejor que aquellos pacientes que no discontinúan el tratamiento por toxicidad y hay que recordar que hasta ahora como decía antes no tenemos tanto seguimiento con ningún fase 3 ni tenemos datos tan sólidos con ninguna combinación hasta el momento entonces aquí decía que qué hacemos ahora para elegir el tratamiento que esto lo comentaba antes que tenemos las guías clínicas que nos ayudan la experiencia que vosotros tenéis bastante que esto es bueno porque creo que la experiencia es clave una de las cosas que creo que son muy relevantes cuando vamos a usar ipinibo es que no podemos usar ipinibo el primer paciente con cualquiera porque ipinibo el que no lo ha utilizado como todos los tratamientos tienen una curva de aprendizaje entonces si utilizamos ipinibo en el paciente que se encuentra peor en unas situaciones con un ECOG2 y con unas comorbilidades importantes es probablemente el paciente en el que vamos a ver peores resultados y yo creo que va a ser muy importante aprender a seleccionar sobre todo los primeros pacientes que les ponemos ipinibo para tener una mejor una mejor opción comentaba antes el tema de la inmunoterapia y del angiogénesis que claramente cuanto más peor pronóstico parece que tiene más impacto a pesar de la tasa de respuesta completa entonces aquí yo creo que es el gran dilema porque ha quedado claro que los datos que hay seguimiento sólido buena tolerancia con este seguimiento no quedan dudas entonces la pregunta es ipinibo en buen pronóstico sí o no y entonces aquí hago la reflexión estamos hablando de ipinibo en buen pronóstico y si vamos a ver las guías clínicas las guías clínicas antes había un compañero que preguntaba que por qué quería poner su ipinibo por qué quería poner pastopanib que es bastante razonable en un paciente de buen pronóstico entonces también podría hacer yo la otra pregunta es decir oye ¿y por qué no hacemos active surveillance? porque estamos pasando de ser ipinibo con respuesta completa un 13% a poner a un tío active surveillance porque las guías clínicas a día de hoy en este paciente de buen pronóstico nos dicen que también podríamos hacer active surveillance entonces hago una reflexión yo creo que hay que pensar mucho en qué condición estamos qué queremos para cada paciente y qué esperamos del tratamiento para nuestro paciente y haciendo la reflexión revisé hace ya un tiempo el paper que entonces pensaba mira tenemos un paciente de 70 años ¿no? por ejemplo que no tiene enfermedad no tiene ningún factor de riesgo no tiene comorbilidades está asintomático y tiene pequeños nódulos pulmonares este paciente perfectamente sería un paciente candidato a un active surveillance o incluso una monoterapia y entonces revisé los datos del active surveillance que tenemos que es un fase 2 de Brian Rini en el cual realmente son datos muy buenos porque hay un paciente hay un grupo importante de pacientes que puede llegar a incluso años y recibir tratamiento y empezar una terapia sistémica incluso la mediana de tiempo fueron 15 meses entonces la pregunta es joder estamos en una balanza entre oye le trato mucho o no entonces la pregunta es podéis levantar la mano ya que estamos aquí de forma interactiva ¿cuántos de vosotros a un paciente de 70 años asintomático sin comorbilidad le haríais active surveillance a día de hoy? ¿hay alguno que haría active surveillance? veo manos veo manos arriba me interesa muy bien y si el paciente depende del volumen Guille porque tú puedes tener un paciente de buen pronóstico pequeños nódulos pulmonares pequeños nódulos pulmonares sí pero son tumores confirmado hay uno que lo han pinchado y es pero todos pero nódulos pequeñitos ok pues sí se puede yo lo que lo que hago de manera habitual es que repito la primera tomografía siempre me llegan como tomografías muy antiguas y esa primera tomografía me ayuda a tomar las decisiones con lo cual el paciente me llega con un TAC de hace tres meses se lo repito en un mes y ya han pasado cuatro meses y eso si no se ha movido me lleva me ayuda a tomar las decisiones si se ha movido pues me lleva a tratarlo vale y yo creo que es verdad que eso es muy interesante y que eso ayuda mucho y simplemente que recordaba que eran pequeños nódulos pulmonares y que lo que quería hacer con esto es una reflexión que creo que es muy importante el contexto de los tratamientos y el contexto de los ensayos clínicos de tal forma que cuando se hizo este estudio por ejemplo las opciones que teníamos eran TECAIS y que sabemos que pueden tener un beneficio pero que no eran fármacos que curaban a los pacientes a estos pacientes se les ofrecieron algunos casos interleuquina dos altas dosis que era un fármaco megatóxico y que sabemos que lo único que conseguían eran remisiones a largo plazo en un 6% de los pacientes entonces con esto hago la reflexión que un paciente de buen pronóstico las guías nos podrían decir que te podrías plantear active surveillance aquí la cuestión es decir oye y si estamos curando a los pacientes deberíamos ser mucho más agresivos porque con un combo en este caso que estamos hablando de epinibo soy capaz de hacer una respuesta completa porque tiene tumor confirmado y le estoy curando porque si le hago active surveillance lo que estoy seguro es que va a progresar de hecho una mediana de 15 meses estos pacientes progresan y a pesar de que hay algunos pacientes que vayan muy bien hay un subgrupo debajo que van muy mal y de hecho si miramos en detalle el fase 2 de active surveillance un paciente desarrolló metástasis cerebrales sin recibir tratamiento sistémico y esto es lo que digo yo de los problemas de la segunda línea del problema de la heterogeneidad y de no saber qué pacientes tratamos y yo a día de hoy con los tratamientos que tenemos y con los combos y dada la ventaja y que si se fijan en los estudios no hay grados 5 de toxicidad yo soy mucho más agresivo porque yo no sé si mi paciente que tiene pequeños nódulos pulmonares se va a morir de esos nódulos pulmonares o de una metástasis cerebrales o no y en la medida que un paciente esté sano asintomático y sea bueno y que crea que va a recibir o va a tolerar bien el tratamiento soy mucho más agresivo e intento que estos pacientes no hagan porque incluso los de active surveillance el 50% de los pacientes murieron durante el periodo del estudio es decir que son pacientes que se mueren de su cáncer renal incluso los de buen pronóstico que hablamos de que son pacientes que viven mucho etcétera pero hay muchos que hemos visto que se han ido cayendo en el camino y por eso creo que hay que ser más agresivos con estos pacientes porque si os fijáis en la supervivencia de incluso los pacientes que hacían active surveillance las medianas de tratamiento eran de 38 meses estoy contando datos de ipinivo en pacientes de intermedio y pobre pronóstico que son mucho peores que estos en los cuales estamos alcanzando medianas mejores que las que se consiguen en este estudio con active surveillance entonces simplemente pongo en contexto que hay cosas que no quitan pero creo que el día de hoy con los fármacos que tenemos con la actividad que tenemos creo que merece mucho más la pena intentar una respuesta completa en aquellos pacientes independientemente de que tengan poca carga etcétera que creamos que podamos curar y que esté confirmada la enfermedad que ser mucho más pasivo salvo que no tengamos una serie de comorbilidades etcétera que nos impida tratar a los pacientes creo que los pacientes favorables a día de hoy a priori los trataría con un TKI pero incluso sabiendo que tengo una combinación de ipinibo si no pudiera utilizar axipembro y tuviese ipinibo creo que con los pacientes tendría una discusión para explicarle cuáles son los beneficios de un TKI en monoterapia o cuáles son los beneficios que tenemos de utilizar un ipinibo a día de hoy incluso en la población de favorable pronóstico porque el 35% de estos pacientes e incluso más pueden que tengan estén libres de enfermedad pasados cuatro años como os decía en la población de buen pronóstico un 13% de los pacientes hacen respuestas y lo que se ha visto es que con el tiempo la población de buen pronóstico ha pasado de 8% de respuestas completas a un 13% es decir que los datos de ipinibo a pesar de que no sean tan buenos comparado con su tema de manera global incluso con el tiempo lo que se ve es que esta población de buen pronóstico puede mejorarse mucho más con el efecto inmunomodulador del ipinibo entonces es cierto que hay que pensar en cuál es el endpoint más importante para cada paciente entonces yo creo que la clave es la curación es decir si a mi paciente le estoy curando con ipinibo no tenemos que discutir nada creo que si soy capaz de curar a los pacientes con ipinibo el peso que va a caer sobre ipinibo va a ser mucho más importante con el seguimiento de los pacientes porque estamos curando al paciente desde luego si no van siempre añadidos que buscamos que los pacientes vivan más y además tengan la calidad de vida y quizás después esté la tasa de respuesta que creo que es importante pero puede no serlo entonces en la medida de suprimencia y calidad de vida creo que es importante recordar que los datos que tenemos de calidad de vida con ipinibo son muy buenos es decir que igual que con otros tratamientos no tenemos calidad de vida en este lance de oncology se presentaron los datos de ipinibo comparado con sutem voy a ser muy breve pero básicamente lo que sabemos es que somos capaces de mantener la calidad de vida cuando utilizamos ipinibo comparado con sutem y a pesar de tener toxicidades globalmente incluso los pacientes que discontinúan el ipinibo por toxicidad sabemos que globalmente hay un efecto favorable sobre la combinación de ipinibo y cuando miramos las gráficas fijaos la curva fijaos la flecha que os he hecho yo aquí es que claramente va que la calidad de vida está mejorando cuando vemos que el sutem o se mantiene menos negativo o no acaba de mejorar a los pacientes a pesar de que son pacientes que mantienen mucho el tratamiento con sutem y lo mismo pasa con otros scores es decir que la ventaja que tenemos con el ipinibo es que tenemos ahora mismo los mayores datos de seguimiento a largo plazo con una tasa de respuesta completa más alta que ninguna otra combinación sabemos que son fármacos que responden que globalmente la tolerancia cada vez es mejor y además sabemos que su calidad de vida va a ser mejor que comparado con los pacientes que hacían solo el sumitivir estas son las escalas que globalmente favorecen al sutem y las conclusiones que realmente tengo de hoy que además hacen un poco la agrupación de todo yo creo que hay que recordar que en ipinibo tenemos incremento de supervivencia global intermedio y pobre pronóstico que axi-pembro tenemos supervivencia global PFS y respuesta completa en todos los subgrupos axi-avelu yo creo que es un buen combo y hablo un poco de él pero puede que tengas datos de supervivencia global en el futuro y pueda incorporarse a la primera línea también creo que las características del paciente hay que hablar de ellas es decir hay dos opciones muy buenas que son axi-pembro y ipinibo están allí en la mesa creo que hay muchos pacientes creo que a la hora de la verdad pequeños patices nos van a ayudar a seleccionar los tratamientos creo que ipinibo va por delante en el concepto de tener mucho más tiempo de seguimiento con unas respuestas completas muy espectaculares y con pacientes descontinuando y manteniendo estas supervivencias axi-pembro por el contra tenemos esa gran beneficio de respuesta y el tumor y el shrinkage pero yo creo que hay que pensar que los oncólogos tenemos una mano ahí que tenemos suerte porque vamos a tener que pensar y reflexionar cuál es la mejor opción y que no nos debemos olvidar debemos discutir con el paciente cuáles son los endpoints que está interesado porque a algunos pacientes les interesará la respuesta a algunos pacientes querrán vivir unos meses pero a algunos pacientes que quizá por una respuesta completa o por intentar curarse prefieran incluso siendo buen pronóstico recibir el ipinibo y esto era todo muchas gracias 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 gracias